Bienvenido a blogpocket.com, soy Antonio Cambronero. Estamos viendo el backend de WordPress, la trastienda, el backstage, donde se configura el blog de puertas para adentro, lo que no ve el usuario. En este caso, en este vídeo, vamos a repasar brevemente la sección de herramientas. Como vimos en un vídeo anterior, en el apartado de herramientas, los plugins van dejando espacio para la configuración. Esto no todos los plugins lo hacen, algunos se configuran desde la propia lista de plugins en la opción de ajustes o configuración de ese plugin, pero otros lo dejan aquí, en herramientas. Y vimos que algunos también lo podían dejar en ajustes, que es la próxima sección que vamos a ver. Aparte de eso, tenemos algunas herramientas, como por ejemplo el conversor de etiquetas y categorías, aquí en herramientas disponibles, importar y exportar. Por ejemplo, podemos importar el contenido desde Blogger, de Google, LiveJournal, MovableType, etcétera, Tumblr, etcétera, etcétera, o desde otro WordPress. Y podemos exportar. Naturalmente, podemos elegir qué elementos vamos a exportar y creamos un archivo de exportación para llevárnoslo, un archivo XML, que podemos llevarlo a cualquier otro blog para importar. Más opciones que tenemos aquí en herramientas, pues las opciones relacionadas con el RGPD, exportar datos personales y, como se ve aquí, y también la de borrar los datos personales. Eso está relacionado con el RGPD y son opciones, apartados, que podemos realizar desde esta sección de herramientas. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Camporanero. Saludos cordiales.